Lo que nosotros estamos pidiendo a la ciudadanía es aquellas que van a hacer un traslado de caudales, de una suma importante de dinero o cualquier cantidad que sea, solicite la presencia del acompañamiento de la Policía Nacional. Con esto la Policía busca evitar asaltos como el que ocurrió hace unos días cuando delincuentes se llevaron 100 millones de guaraníes. El servicio es gratuito, solo basta que se acerquen hasta la comisaría jurisdiccional y que requieran del servicio de acompañamiento para traslado de caudales. Es por esto que también recomiendan evitar comentarios sobre cobros de salarios o guinaldos ni anunciarlos en las redes sociales. También estamos pidiendo de una forma muy especial el no publicar tanto, ni por redes sociales ni comentar entre amigos que hoy voy a cobrar el aguinaldo, que mañana voy a ir a retirar una suma de dinero y que este fin de semana no me voy a encontrar en mi casa. Exhibimos el billete que estamos retirando como pago de algún trabajo que hemos hecho y creemos lastimosamente de que nuestros familiares solamente ven o exceden a esta información. No caer en ese tipo de hechos. La policía aún se encuentra diseñando el operativo Año Pajá de cara a los últimos meses del 2017 cuando se registra un aumento del movimiento comercial.